Por primera vez en mucho tiempo, no sólo hemos acordado la paritaria del gobierno de la provincia con sus trabajadores a diciembre del año 2016, sino que hemos hecho un acuerdo de 15 meses que incluye todo el año 2017. Y hemos acordado un aumento salarial para el año 2017 del 18%, a pagar en 3 tramos. Pero además hemos podido revisar cuestiones sectoriales, hemos acordado incrementar los viáticos que desde hacía mucho tiempo no eran incrementados para aquellos trabajadores que tienen que trasladarse y además hemos acordado un plan de pase de aquellos trabajadores que están en condición temporaria o becarios del área de salud, un pase a planta progresivo a lo largo de los próximos 3 años que abarca a 15.000 trabajadores que están en situación temporaria y a 3.500 becarios.